La escuela técnica número uno de la Sexta Brigada Aérea ya tiene abierta su inscripción para este ciclo lectivo. Por ello estamos con Ana Barreiro, quien es su directora, y Pablo Espelet, jefe de ARIA. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, primero cuéntenos, aunque ya el nombre lo dice, pero ¿dónde está ubicada esta escuela técnica? Mirá, escuchando cómo lo leíste, sí lo quiero aclarar. Bueno, nos llamamos Sexta Brigada Aérea porque son nuestros padrinos, pero la escuela está cita en Villaguirre, en Colectora Norte, Esquina Negro. Es una de las cuestiones principales que nos está costando visibilizarnos, que sepan que estamos ahí, porque también funciona una escuela secundaria durante el turno mañana. Nosotros somos turno tarde, despertino, noche, casi vivimos ahí. Y en general se lo ubica como la Villa Lundzin, en el imaginario popular. Bueno, somos dos escuelas, nosotros somos la técnica. Que funciona en el mismo edificio. Que funciona en el mismo edificio. Bien. Nosotros funcionamos por la tarde, a partir de 13.15, y los cursos más chicos, el ciclo básico, tienen los talleres por la mañana. Y tenemos por la tarde, por la noche, también para los adultos, del trabajo en los talleres, quizá el jefe de área, que es el área-taller, les puede contar un poquito más. Que vendría muy bien para ver, bueno, cuáles son las distintas áreas, fundamentalmente. Atención a los chicos que estén por pasar la secundaria, porque muchas veces hay escuelas que están cerca de casa y no sabemos bien qué podemos estudiar ahí. Claro. Sí, nosotros lo que tenemos en la oferta educativa que presta la institución son, en principio, tres carreras. La tecnicatura en electromecánica, un circuito de aceleración que está dirigido hacia jóvenes entre 15 y 17 años que por alguna circunstancia han dejado la trayectoria escolar, que los puedan seguir, y después la parte de oficios que es para adultos. En la tecnicatura, nosotros en electromecánica nos basamos en proyectos, en proyectos tecnológicos para poder actuar sobre las materias en forma... Más práctica. En forma práctica. El año pasado tuvimos la realización de un móvil, que fue una tricicleta adaptada para un chico con un síndrome, el síndrome que tenía este chico bautista era el síndrome de Wetz. Y bueno, ese proyecto fue lo que más nos ha hecho visibilizar a la institución, porque fue un proyecto muy simpático, muy lindo, muy comprometido de parte de los alumnos. Y tuvimos reconocimientos de toda índole en lo que fue la sociedad. Lo que tiene que cuando se trabaja con proyectos y hay un enfoco, algo específico, y sobre todo esto que tiene que ver con lo solidario, los chicos se entusiasman, trabajan con otras ganas, y eso es maravilloso porque además se están trabajando con oficio. Tal cual, y en lo que es inclusión, los chicos tienen una responsabilidad distinta, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en inclusión, en adaptación. Tenemos en la placita de juegos la maca y la única calecita integradora que se encuentra acá en la ciudad fue realizada acá en la escuela. Proyecto de los chicos, colaboración del Rotary tuvimos para insumos, materiales, claro. Sí. Vamos a, sí, querés decir algo. Sí, perdón. Lo del circuito de aceleración me interesa mucho porque precisamente esa franja de chicos de 15, 16, 17 años, que quedaron por ahí, por lo que fuere, porque recortían, o no les gusta, o a veces hay necesidades familiares, bueno, mil cuestiones. Entonces, bueno, se llama KTT, la sigla, que significa, como dijo Pablo, circuito de aceleración de trayectorias tecnológicas. Son dos años y es turno vespertino. Entonces, por ahí, los chicos que ya dejaron la escuela, les cuesta ir todo un turno, es a partir de las 6 de la tarde. Y tiene talleres también, ¿no? Que es lo que ha funcionado realmente porque se han enganchado. Y lo que tenemos un poco como novedad para ellos, porque esto es una cosa nueva, que comenzó el año pasado. Primer año, segundo año. Estaríamos ahora con segundo año. Y el año pasado, cuando nos inscribimos, de pronto no teníamos algo para ofrecerles a continuación. Bueno, ahora estamos ya gestionando, porque ya se han creado, unas tecnicaturas vespertinas, semipresenciales, que serían lo ideal para estos chicos cuando terminen este segundo año de ese circuito, ¿no? Claro, que por ahí tienen, son muy hábiles en lo práctico, en el oficio. Y ya se acostumbraban a ir a las 6 de la tarde, que se les haga más tarde, qué sé yo. Nuestra escuela ha tenido siempre mucha concurrencia, también de los adultos, con los oficios, ¿no? Recordemos, entonces, cuándo se pueden inscribir, qué tienen que llevar, y bueno, si hay algún requisito más. No, bueno, para la tecnicatura, o sea, los que comienzan primer año, la primaria terminada. Correcto. Listo, el certificado de su escuela. Para esto del circuito de aceleración, que lleven el comprobante de lo último que tienen cursado, porque a lo mejor no da para primer año, sino que ya da para un segundo. Correcto. Se ve sobre la marcha, se analiza. Y para oficios, el último nivel que tengan aprobado puede ser tranquilamente con primaria, porque son adultos. Sí, rapidito, sí, porque no hay más tiempo. ¿Qué oficios, por ejemplo? Los oficios que tenemos es carpintería de un año, mecánica general de automotor y moto de dos años, y carpintería de un año. Lo que es instalador electricista, quiero aclarar que al ser de dos años, quedan capacitados como para poder tramitar todos los egresados una matrícula municipal que les va a permitir firmar planos de hasta 50 amperes. 50 amperes es una medida muy importante, para que se tenga idea, es como que se pueda hacer un edificio de cuatro pisos. Muy bien. Y bueno, dentro de las ofertas que tenemos, para los chicos que quieran inscribirse en la tecnicatura, la comunidad educativa de la escuela, con un esfuerzo grande y eso, logramos que todo el ciclo superior puedan hacer todos los años un viaje de estudio. El viaje de estudio que venimos realizando, si han visitado provincias como Mendoza, Córdoba, Misiones, vemos toda la parte productiva de las provincias y eso, para poderlos enganchar junto con lo que es la tecnicatura. Bien práctico también. Chicos, agradecerles y recordarnos dónde queda ubicada la escuela si se da una vuelta. Colectora Norte, 2094, esquina Negro. Bien. Ahí está. Colectora Norte y Negro, ahí van a poder encontrar esta escuela con una variedad de posibilidades importantes. Amplísimas realmente.